Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 3, versos 1 al 10 En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde Había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo Míranos El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo Entonces Pedro le dijo No tengo ni oro ni plata pero te voy a dar lo que tengo En el nombre de Jesucristo Nazareno Levántate y camina Y tomándolo de la mano, lo incorporó Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza De un salto se puso de pie Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando Saltando y alabando a Dios Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna Sentado junto a la puerta hermosa del templo Quedaron llenos de miedo Y no salían de su asombro Por lo que había sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!